Bueno, pues estoy muy contento, muy feliz, orgulloso de ello y esperamos, pues, jugar muchos más. A Botepronto igual no recuerdas nada especial. Seguramente en la retina tendrás muchos momentos buenos, malos, regulares, de tantos partidos, 300. ¿Te quedas con algo? No sé, siempre muchos recordamos el aro pasado en las finales contra el Real Madrid de Liga Andesa, los partidos de Euroliga. Pues yo me quedo con los compañeros, los amigos que me he echado aquí y con la afición. Es lo que me quedo con todos estos partidos porque tuvimos buenos y malos resultados, tuvimos malos momentos. Pero una cosa que siempre hemos tenido durante todos estos partidos, pues, es la afición con nosotros y eso, pues, para mí es lo principal. Y hay que seguir adelante y un partido complicadísimo el miércoles. Lietubos-Ritas, que ya demostró aquí, ¿no?, que hasta el final, pues, prácticamente no se logra la victoria. Sí, sí, además han hecho, bueno, una baja que han tenido que ya está y luego han hecho un cambio con Corey Fisher, que lo han cambiado por otro jugador que viene de victoria. Y, bueno, es un equipo bastante peligroso, que juega muy bien al baloncesto y para nosotros es un partido clave para seguir peleando para la calificación en la segunda vuelta. No es un partido a vida-muerte, todavía, además de gante, pues, incluso no se sabe cuántas victorias se necesitarán, pero demostrar, como se demostró en Berlín, que el equipo puede ganar fuera. Sí, no, y queremos seguir un poco en la dinámica que estamos, con dos victorias seguidas y queremos un poco, pues, seguir adelante, mejorando nuestro baloncesto, mejorando como equipo y nuestras sensaciones para seguir competiendo a lo máximo.